Hola a todos, soy Chemsy y aquí estoy en el canal de TGN Spanish. Bueno, me presento como uno de los nuevos directores de TGN Spanish. Antes de comenzar con esto, quería darle gracias a Andraxxus, a Dasole Slayer y a Ray Bilingüe y mandar un saludo a todo el staff de nuevos directores de TGN Spanish. En especial, quisiera agradecerle a Andraxxus porque si no fuera por él, todo este proyecto de TGN Spanish no sería posible y también dar las gracias a la misma empresa TGN Spanish porque nos ha tomado en cuenta la lengua española desde el primer momento. Y bueno, me parece genial eso que está haciendo y apoyar a youtubers pequeños, gente con 200, 300, 400 suscriptores puede formar parte de este equipo. Me parece genial el trabajo que está haciendo esta empresa. Y bueno, ahora sí, voy a comentar un poco qué va a ser esto. Esta serie es el Homefront de los martes. ¿De qué trata? Pues de eso, de dar un gameplay los martes de Homefront, un juego que está un poco olvidado. Es bastante bueno, yo he jugado dos partidas ahora como bien estoy en nivel 4. Bueno, para que no sea tan largo, vamos a empezar. Combate a muerte por equipo, sí. Un solo juego de combate a muerte por equipo. Y bueno, traeré like, comentarios sobre este juego. Espero que les guste, espero que tengan aceptación. Como digo antes, este juego no es que lo haya comprado mucha gente, ha pasado bastante desapercibido, pero es un grand shooter. Es un grand shooter. Yo he visto muchos videos de esto y lo considero como un híbrido entre Battlefield y Modern Warfare 3. Claro, no esa calidad, pero yo creo que les podría haber hecho la competencia a estos dos. Tienen muchos aspectos en los que se puede mejorar. Como por ejemplo, los mods de juego. Como han visto antes, tienes tan solo 4 mods de juego. Miren, ya empezó esto. Ahora seguiré hablando de esto. Miren, vamos a jugar con esto. Bueno, la partida acaba de empezar. Voy a comentar un poco los errores que ha tenido este juego, que por ahora les he visto. Y es que tiene pocos mapas. O sea, esto lo saco no de experiencia jugada, sino de información que he ido recopilando en internet y de videos de gameplays que he visto. La verdad, muy pocos. Y bueno, tiene muy po... Miren. Bien, ya está el primero. Tiene muy pocos mapas y tiene muy pocos modos de juego. Entonces lo que pasa es que esta empresa, digo, los creadores del videojuego más lo han diseñado como para el modo campaña, ¿no? No han tomado muy en cuenta el modo online, aunque para el poco, poco tiempo que le han dado al modo online, les ha salido una maravilla de juego. O sea, yo lo juego. Uy, ahí viene un coche. Vamos a escondernos, que nos matan. Nos va a matar, vámonos. Como ven, son mapas medianos. No, lo sabía. Bueno, como ven, espera regeneración. Como Battlefield. Miren, aquí hay algo que me gusta. Antes, miren, miren, miren. Ahora es la hora que voy a entrar. Ves en el mapa como un radar de todos los enemigos que tienen cerca. ¿Esto por qué lo hicieron? Para evitar que... que te hagan... que te pillen el respawn, ¿no? Que te cojan el respawn y... y como... y juegos como en Call of Duty, por ejemplo, juegas Demolición y uno se va a... a... al otro lado del mapa. Tu punto de respawn está ahí todo el rato, todo el rato matándote. A veces es muy incómodo y... y desequilibra el juego. Entonces ellos han hecho esto. Por si alguien te quiere... te quiere matar por el punto de respawn. Nooo, me mataron. Bueno, va un poco lenta la conexión. O bueno, como saben, todo esto será en live. Eh... salga bien o salga mal la partida, yo de todas formas la voy a subir. Y iré subiendo de nivel mientras vaya subiendo los capítulos. Como ven, ahora está de nivel 4. Eh... si la partida como es mal, entiéndanlo, porque... como ven, está de nivel 4 aquí la gente... está en niveles altos. No sé la verdad cómo va esto. Si es por prestigios o... o se lleva a un solo nivel. Bien. Bien. Vamos bien. Eh... me parece que están todos allá. Uy, uy, uy. Bien, maté uno. Bien. Vamos 12. Me está saliendo bien esto. La sensibilidad la noto un poco rara. Es que después de jugar Call of Duty Battlefield... eh... la sensibilidad como que de otro juego shooter se... miren, un campero ahí. Bueno, ¿qué pasa aquí? Aquí al lado tengo unas cosas que es como un escudo y como un mini tanque o algo así. Miren, ahí arriba había un helicóptero. Bueno, yo no lo veo. Creo que este es el... miren, miren, miren. Bien. Bueno, está saliendo bastante bien el gameplay para ser uno de los primeros que juego. Y bueno, ¿qué más puedo comentar de este juego? Como lo ven, el aspecto gráfico es bastante bueno. Los mapas también están bastante bien. O sea, no son ni tan grandes ni tan pequeños. No son ratoneras como en Call of Duty ni tampoco son un mundo entero como en Battlefield. Como ven, es un híbrido, ¿no? Es un... entre los dos, no sé. Yo lo veo bastante bien este juego. Invitaría a la gente a que lo compre. Voy a ser sincero, a mí me ha costado 10 euros. Miren, miren, hay uno. Toma. Eh... a mí me ha costado 10 euros este juego. Lo he comprado de importación en una tienda de internet. Eh... los que quieran saber dónde lo compré, pues... pues me pueden pedir el link por privado. Eh... voy a dejar un... un link de mi canal en la descripción como se suele hacer y pueden pasar, mirar mis vídeos. Eh... suscribirse si les gusta mi canal y me piden por privado del mensaje. Si alguien tiene el home front... Eh... y quiere jugar conmigo, eh... simplemente pídamelo por... por mensaje privado. Miren ahí... no murió. Uh... Bueno, ahí están campeando un poco. Eh... las rachas se parecen un poco a las de Carlos Dutti también. Uh... un helicóptero. ¿Y eso cómo lo saco? Ah, creo que era al inicio, ¿no? Misil... esto va por puntos. Mientras más bajas haces, más puntos tiene. Infantería. Vale, esto va por puntos entonces. Actualmente tengo 1710 puntos. Para sacarse el helicóptero no sé cuántos son creo que son 3000, así. Eh... a mí sinceramente me incomoda eso. Yo creo que... a ver es que soy... es un poco confuso, ¿no? En varios de mis gameplays la gente que me siga verá que yo me quejo mucho de... de que... de que no deberían existir rachas y que no sé qué. Y también estoy muy en contra de las rachas de apoyo. Porque creo que joden las partidas, que ha sido una gran cagada en... en otros juegos. Como Carlos Dutti. Y bueno, creo que todo uno debería llevarse algo por mérito propio. No... todas las cosas... así por así de fáciles. Y bueno, aquí... es un... al hacer esto por puntos, si se dan cuenta, es... es... parte de los dos, ¿no? A ver, si eres un noob y no matas nada, pues... Uy, uy, ¿qué pasó? Si eres un noob y no matas nada, pues como mucho podrás sacar esto que ven aquí, un coche de 400 o un tanque. Pero si eres muy bueno, vas a sacarte dos o tres helicópteros en una partida, es lo que he visto. Entonces está... está bastante bien, ¿no? Esto está... las... la forma en distribuir las rachas está bien por puntos. A mí me parece bastante lógico, no sé. Te beneficia tanto si eres bueno o si eres malo. Entonces, miren, 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 miren. Muere. Bien, bien, bien. También la forma de matarlos tienes que... es un poco más real, ¿no? No ven que... que no es como otros juegos en los que les disparas tres balas y ya están muertos. La conexión va bastante bien. Sinceramente, va bastante bien. Bien, me está saliendo bastante bien la partida, ¿eh? No me lo puedo creer. Las dos anteriores que juegué me salieron, sinceramente, muy mal. Vamos a ver cuánto voy. 11-4. Bien, está bien. Yo creo que esto... esto puede divertiros. Esto puede divertirles aquí. Miren, un campero. Muertos. Bien. Eso me gusta. Me quedan un 37 balas. Aquí hay uno, aquí hay uno. Uy, pero ¿qué pasó? Un bug. No sé qué ha pasado, señores, ¿en serio? Ah, creo que alguien me mató por detrás. Miren, ¿me puedo sacar el helicóptero? ¿Qué hago? Bueno, en este capítulo voy a sacar este helicóptero. Supongo que será estilo Battlefield. A ver, bajamos con... bien, L2. R2 subimos. ¿Con qué se dispara? Vale, se dispara con R1. Entonces tengo que ir a buscar a la gente, ¿no? Se parece al H6 que hay en Call of Duty. Miren, 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 miren. Bien, lo maté. Uy, me están disparando aquí. ¿Cómo reparte este helicóptero? Madre. Miren cómo mata. Es impresionante. Ya he hecho cinco bajas en... Dios mío. ¿La gente se esconde o qué? Miren, miren, aquí hay uno. Bueno, no lo puedo matar ese. Para mí, yo creo que han... Bien, 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 bien. Bien, maté a otro. Uy, uy, me matan, me matan. Se está quemando el helicóptero. ¿Aquí cómo hago? ¿Tengo que bajarme o se repara solo? Bueno, no sé, esto ya... Si alguien sabe, ¿me puede ayudar? No, 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 no. Miren, miren, doble baja. Doble baja. Bien. Me han lanzado algún tipo de misil rastreador. Creo que debe ser un... Un Stinger. Vamos a ver a... Es que miren, miren, qué impresionante. He hecho ya alrededor de cuatro bajas. No me has contado, pero ha sido bastante. Y eso porque... Porque... He matado bastante. Maté a once antes de sacarme este helicóptero. O once o doce. Miren, aquí otro. Miren, qué bestialidad. Bueno, no me imagino cómo puede ser el otro el que vale más. Hay uno que cuesta más puntos, es el de dos mil ochocientos. Madre mía. Madre de Dios. Madre de todos los santos. ¿Cómo... cómo revienta este helicóptero? ¿Cómo revienta este helicóptero? Ganamos. Se acabó sin imaginármelo. Ha sido una partidaza. Es la primera vez que cojo el helicóptero. ¡Wow! 25-5. Qué partidaza. Estoy en nivel 6. Intentaré jugar un poco más. El próximo martes traeré otro gameplay de Homefront. Y... Como meta en el próximo, eh... Les voy a mostrar un poco más las rachas de esto, ¿no? Voy a seguir investigando sobre las rachas. Antes de empezar a jugar he visto un montón de videos. He investigado bastante sobre las rachas. Y... Y... Me parece espectacular. El sistema de rachas es el mejor que... Me parece mejor que Call of Duty. Que Battlefield no puedo opinar porque Battlefield no tiene rachas. Luego hablaré un poco más sobre esto que está saliendo. Armas especiales. Lo que sea. Eh... ¿Qué dice? Registro de servicios. Arsenal. Vámonos para atrás. Arsenal. Bueno, todas estas cosas, ¿no? Miren ahí. Misiles. Chalecos. Cosas raras. No sé. De esto yo lo hablaré pronto. En el próximo... El próximo martes. El próximo gameplay. Espérenlo con ganas. Y ya saben, eh... Compartan con todos sus amigos el... Esta página TG en Spanish. Eh... Y... Pásense por mi canal. Suscríbanse a Facebook. Eh... Digo, síganme en Facebook. Síganme en Twitter. Todo eso. Y un saludo a todos los directores de TG en Spanish. A toda la staff. Eh... Y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.